¡Vamos a ver un vídeo! Si tenemos tiempo, ¿sí? ¿Tenemos tiempo? Es el vídeo que antes os decía que íbamos a mostrar y que parecía que no tendríamos tiempo. Pues bien, lo vamos a tener. Vamos a ver la precisión increíble entre el relieve del Templo de Lúthor y un relieve babilonio. No os perdáis una vez más esto, porque nos va a dar el pie para seguir con el próximo tema. Vamos a entrar a este vídeo. Hola a todos, tengo otra superposición egipcia-babilónica que quiero mostrarles. Es bastante increíble. Pueden recordar esto de antes, ya que parece el Templo Lexluxor. El Templo de Lexluxor fue el que Svaler de Lubix descubrió que tenía correspondencia con un cuerpo. Y previamente les mostré que el Templo de Salomón y el de Luxor tenían ciertos parecidos. Les quiero mostrar muy rápido un grabado babilonio que es comparado con un grabado egipcio. Hay algunas cosas bastante increíbles para ver aquí. Aquí en esta zona se puede ver como una pelvis de nuevo. Y aquí se puede ver como se ata un nudo y se ve una plataforma. Y se ven todas estas cosas apiladas aquí arriba. Esto es medio confuso porque no se ve qué conexión tiene. Tomando en particular este relieve, voy a volver atrás rápido. Tenemos uno egipcio. Solo voy a aumentar un poco la figura y ahora voy a ponerla un poco más clara. Aquí abajo está el área del pelvis y quiero que noten que cuando haga el zoom, se ve que están atando el nudo. Voy a superponer las imágenes. Vemos las talladuras de las ataduras de un nudo. Están en el mismo lugar que en el poste babilónico. Ahora noten que en la cima del árbol babilónico, aquí atraviesa una plataforma. Miren la plataforma que atraviesa por encima, por arriba del árbol. Y si comenzamos a mirar todas las cosas de la parte interna, son el cerebro. Pero quiero mostrarles algo muy interesante, varios factores claves que podemos tratarlos después. Primero miren el montón de cosas y el disco alado. Y notarás que todas las cosas encajan, más o menos. Podrás ver aquí esto. Nota que las plumas de la cola cubren este área. Y sentado en el mismo área puedes ver a este tipo. Y está sentado en el mismo área del hombre en el disco con alas. Ahora echémosle un vistazo con más detalle. Este hombre. Ahora quiero que echemos un vistazo aquí. Ok. Aquí hay una curva alrededor de esta oreja. Y quiero que vean cómo coincide el grabado babilonio con el grabado egipcio. Observen la localización del ojo, la estructura de la boca, la cara, las mismas cosas. Así que tenemos allí el nudo y la plataforma. Las coordenadas verticales y horizontales, así que tenemos la coordenada horizontal que coincide con el ojo. Y si vamos para el otro lado, también coincide. Así que tenemos cuatro puntos, todos ligando estas áreas una a la otra. También les quiero mostrar algo más que es bastante asombroso. Que da cuenta de que lo que estamos mostrando aquí está hecho con la misma plantilla. Ok, aquí está lo que Leo hace muy interesante. Se puede notar que si me desplazo por todo el camino hasta arriba, esta persona es más alta que la otra, yendo por toda la figura hacia abajo. Nota que su ojo está en el borde de la pantalla y este está un poco más abajo. Sin embargo, en ambos grabados los ojos están alineados uno con el otro. Tenemos la persona más alta en un lado. Y todo está alineado. Las líneas de la plataforma, las alas del disco, el lugar donde la persona se sienta. Y el nudo. Así que aparentemente lo que estamos viendo aquí es bastante asombroso. Porque todo esto está tallado en piedra, incluso hasta la curvatura de los oídos. Y la altura de estas dos personas siendo diferentes. Pueden ver una vez más el cuerpo, pero no solo eso. Una vez más tenemos el grabado babilonio. Que es un ojo piedra y podemos ver que es casi como una plantilla que se trabaja. Y sin embargo, por pequeños detalles de distancias entre las dos personas. Sus alturas, donde están todas estas cosas arriba de la plataforma, en la cima del árbol. Los nudos, que están en el mismo lugar. Las pelvis, también en el mismo lugar. Y esto es muy misterioso, porque o bien implicaría que lo hicieron juntos. Y de alguna manera lo repartieron por diferentes áreas. O si lo hicieron en áreas completamente diferentes, que deben estar trabajando acorde a algún tipo de plantilla. Y si trabajaron con alguna plantilla, la precisión de la que estamos hablando es impresionante. Incluso al nivel de las alturas de estas personas, porque este hombre es más alto que esta mujer. Y sus ojos están a diferentes alturas. Y sin embargo, las mismas cosas están aplicadas aquí. Y es más, si vemos aquí, podemos ver que sus ojos, en el relieve babilonio, están más alto que sus ojos. Lo mismo que en el relieve egipcio. Esto es asombroso. Y esto es que se muestra aquí, demuestra definitivamente una conexión entre los grabados egipcios y babilonios. Y la precisión de la que estamos hablando acá es realmente impresionante. Al nivel de precisión, me lo he perdido. Bueno, esto es lo que tenía para mostrarles. Cuídense y compartan esto. Si no están suscritos, suscríbanse a mi canal. Tengo nuevos vídeos, descubrimientos todo el tiempo. Nos vemos. Una vez visto este documental, sabéis cuando lo vi, por un momento dudé si valía la pena traducirlo o no. Pero es que curiosamente, al cabo de unas horas, máximo un día, pude ver más información y enseguida relacioné ciertas imágenes con lo que aquí aparecía. Habéis visto que precisamente estábamos tratando sobre la piña, ese señor que la llevaba en la mano por un lado y otro igual al otro lado, a la inversa, etc. Y entonces, claro, enseguida escribí a la persona que nos está ayudando en las traducciones. Le dije, pues sí, tradúcelo porque realmente creo que nos va a valer mucho la pena. Y tanto que va a valido la pena. Porque hay cosas que este señor creo que nos ha dejado maravillados haciendo esta comparación entre Babilonia y Egipto. Cómo coinciden estas formas. Pero después de ver lo que hemos visto nosotros hoy, nos damos cuenta de qué similitudes hay con otra cultura que él no ha puesto. Pero ¿recordáis los dos elefantitos que hemos visto antes? Una vez más. O como hemos visto esa piña con los dos pavos reales. O esas dos serpientes enrolladas mirándose hacia la piña. Todo está teniendo la misma connotación. Ya habéis visto también esas conchas, que él aquí no hace mención de eso. Pero nosotros, gracias a lo que hemos visto hoy, sabemos que todo tiene una misma implicación. Al igual que lo que hay encima de ese arbolito que está volando, ese dios Osiris, símbolo de Orión. Y hemos visto algo, y antes al principio de todo hemos dicho también, habla de nudos. Pues ya habéis visto que aquí también hay un nudo. Pero además, ¿os habéis dado cuenta de cómo se trata como si fuera un árbol de algo? Que lleva hasta una cúspide, que son unas conchas, pero que en la cúspide hay precisamente el qué. Un relieve de Osiris. Que en el otro plano vemos que es como una plataforma con ciertas cosas arriba. Si os habéis dado cuenta, en el relieve egipcio, en esa plataforma aparecen dos llaves del mundo de los muertos, del paso de la inmortalidad. Y hay un detalle también interesante. Los egipcios, que aparecen en este grabado, tanto es el hombre como la mujer, tienen esa cuerda que hace como un lazo por encima de sus hombros. Si eso lo cerráramos, nos llevan hacia las mismas cruces que están en esa plataforma. Por tanto, nos están indicando que ese árbol es como un árbol de la vida, que lleva precisamente a Osiris. Y todo esto no es más que una burda copia del árbol de la vida, que lleva precisamente a la conexión con Dios. Y todo aplicado a través de la glándula pineal. Pero una vez más, lo que es arriba es abajo. Por esto este vídeo era tan necesario y ha llegado en el momento tan oportuno. Dios no para de hacer unas extrañas coincidencias para que nos demos cuenta de las cosas, porque ahora toca saberlas. El ciprés es llamado el árbol de la vida. ¿Vais entendiendo el por qué esta temática es tan importante y a Ángel le va a venir tan bien para enlazar con su tema? Porque nosotros estamos perplejos ante todo lo que estamos viendo. Precisamente, lo que vamos a mostrar en la próxima conferencia es que ese árbol tiene un paralelismo con el árbol sefirótico. Del cual la cábala judía ha acogido tan plenamente esos extraños conocimientos y los ha transmitido de un modo impresionante a través de las sinagogas y de otros tipos de creencias más masónicas. Para llevar a la gente a un falso conocimiento, al conocimiento que ya Satanás instó a nuestros primeros padres. Todo para llevar al servicio de una falsa divinidad que no es nuestro auténtico Dios creador, sino Satanás usurpando o queriendo usurpar el trono de Dios en el cielo y en la tierra. Y aún veremos más sobre en el cielo y en la tierra y este trono de Dios. Si hemos visto antes esas imágenes de ese mapa visto aéreamente de cómo Betel era la puerta hacia Dios, ese acceso entre la tierra y el cielo del cual Jacob tuvo ese sueño, ahora vamos entendiendo todo mucho más, pero aún veremos más cosas al respecto. Gracias. 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 Gracias.